El área psicopedagógica cuenta con cuatro psicólogas altamente capacitadas donde damos talleres, algunos cursos, invitamos a los jóvenes a que reciban terapia y aquí aplicamos unos test para poder identificar el problema y así darle una solución. Hay jóvenes que no están completamente seguros de lo que están estudiando, entonces platicamos con ellos, aplicamos algunos test para que tengan en cuenta si van a seguir en esa carrera o van a cambiar. Atendemos chicos con depresión, que están pasando por un duelo, problemas de ansiedad. El campus cuenta con el personal capacitado que estamos para apoyarlos en cualquier situación que estén pasando. La importancia para nosotros los administrativos, los profesionistas, el personal que trabaja aquí es su bienestar. Estamos ubicados aquí en el edificio de gobierno, en el área psicopedagógica. Repite, somos cuatro psicólogas, con toda la confianza pueden venir, acercarse, preguntar y estamos para servirles. Invitamos a los jóvenes de que si están pasando por una situación complicada, tienen alguna duda, estamos para servirles aquí en el edificio de gobierno, en el área psicopedagógica. Y recuerden que para nosotros lo más importante eres tú.